¡Cruz y raya! ¡Orden! ¡Orden! Señoría, la defensa llama a declarar a don José Luis Moreno. Señor José Luis Moreno, ¿es cierto que es cruz y raya? Pues realmente lo que ocurrió es que... ¡Protesto, señoría! Esa es una frase propia de la acusación. La defensa trata de confundir al juez utilizando el punto de vista opuesto. Debe formular su pregunta al revés. Al hogar. Abogado, formule la pregunta al revés. Bien, señoría. Raya y cruz invitado fue por... ¿Usted qué es Moreno Luis José, señor? Yo también me lo he de repetirme la pregunta, que ese es uno de los idiomas que no conozco. ¡Protesto, señoría! No quisiera echar más leña al fuego, pero hecho comprobado es... ...les causatum contra natura, que el Moreno de cruz y raya, ese que se mueve tanto que parezca que tenga pirañas en los calzoncillos, y metó de una manera molesta a don José Luis Moreno, haciendo algo así. ¡Uuuh! Señoras y bello, dejo a todos. Que tiene garra, fuerza, sangre fría. Me estoy refriendo. ¡Toma, feca! ¡Order! ¡Order en la sala! Especialmente para ustedes dos. Un momento, ahora al que protesto soy yo. Mire, esa imitación que ha hecho, parece que el que no pirañas, pero parece que usted tuviera cucarachas raperas en los calzoncillos. Porque tiene un baile de zambito que yo no hago ni cuando... ¡Toma, Moreno! Eso no lo hago nunca. Y si yo hiciera una presentación de mí mismo, una imitación, por ejemplo, este señor, que es el juez, que respetamos todos que viniera al programa, yo diría... Señoras y señores, mírenle la cara. Es como la vacuna contra la corrupción. Fijaros tu ojito de ternero de Goyao. Ese bigotillo que volvería locas a todas las pocas del país. No ha vendido millones de discos porque no canta. Pero si cantara sería una mezcla de Maritrini y Rafael. Eso es lo que necesitamos. ¡Juez es así! Y lo celebramos con mi gímito de guerra. ¡Todos juntos! Señoría, yo ya preguntas haré no más tarde esta. La acusación llama a declarar a Joaquín Luqui. Digo que llamo a declarar a Joaquín Luqui. ¡Silencio! Solicito se visualice la prueba número dos donde queda clara la opinión del fiscal. Se admite. ¿Algo así? Joaquín Luqui. ¡Gracias!